Esto parece un huevo de verdad pero en realidad no lo es y acá te voy a mostrar cómo lo hice. Preparé resina Ecopoxy y le di color con el pigmento sólido de Ecopoxy, naranja y amarillo y lo revolví muy bien para conseguir un color bien parecido a la yema del huevo. Y cuando ya la tenía lista la puse en este molde y la dejé secar por 24 horas. Al día siguiente lo desmoldé y lo puse de esta manera sobre otro molde. Nuevamente preparé resina pero no le di color porque iba a ser la clara que es transparente. Y con un palito apliqué una gotita de pigmento blanco para hacer la chalaza que me voy enterando que esa cosa blanca que siempre vemos se llama así. Yo siento que esta cosa se ve muy real. Espero que les guste. Bye!